Hoy en tu navegador Edge, veremos la nueva forma, en YouTube, la iluminación y el contraste cuando el dispositivo está conectado. Mejora los videos y mejora el color, se activará esta opción, que dice HD. Mejorando los videos y se verán más limpios. Entonces comencemos con esto. Le damos en los tres puntos. Luego configuración. Luego en esta parte, nos deslizamos hasta abajo. Sistema y rendimiento. Y vamos a presionar en esta parte donde dice mejorar el video en Microsoft Edge. Una vez presionado, evaluaremos lo siguiente en nuestro video. La super resolución de video utiliza el aprendizaje automático para mejorar la calidad del video visto en Microsoft Edge, mediante el uso de algoritmos independientes de la tarjeta gráfica, para eliminar artefactos de compresión en bloques y mejorar la resolución del video, para que pueda disfrutar de videos nítidos y claros en YouTube y otras plataformas de transmisión de videos sin sacrificar banda ancha. Debido a la potencia informática necesaria para mejorar los videos, actualmente se ofrece super resolución de video, VSR, cuando se cumplen las siguientes condiciones. El dispositivo tiene una de las siguientes tarjetas gráficas. GPU NVIDIA RTX serie 20 diagonal 30 diagonal 40 o GPU AMD serie RX 5700 guión RX 7800. En mi caso no tengo una tarjeta de las mencionadas, solo una tarjeta gráfica interna que trae mi PC que es un alaque de Intel. Por aquí les dejaré algunos ejemplos de cómo se verán. Recuerden conectar su computadora portátil a la corriente para que éste funcione.